¿Qué rol juega la comunidad en el huerto? Creo que es el motor de un huerto. O sea, sin comunidad no puede existir un huerto. Es necesario para el cuidado de los cultivos. Es necesario para formar, o sea, sin personas no hay comunidad. Entonces creo que es lo más importante en un huerto. Defino comunidad como ese grupo de personas que se integran para lograr un fin común. Bueno, yo creo que lo primero para hacer una red social, primordialmente agricultura urbana, son las personas. Y tiene que ser necesariamente solidaria y en comunidad. O sea, primero y antes que nada. Más allá de una cuestión de suelos, de semillas y demás, tiene que ser en comunidad. Pero también es cierto que tiene que servir a la necesidad alimentaria, a la necesidad de desarrollo espiritual, físico y mental de las personas. Porque creo yo que es la base de desarrollo de cualquier sociedad. En mi experiencia en huertos urbanos, he notado que para que esto funcione realmente, necesitan el compromiso realmente de toda la gente que esté involucrada en el tema. Porque requieren de mucho trabajo, mucha dedicación y sobre todo el gusto por hacer las cosas. Hacer comunidad creo que no es un switch de encendido y apagado. Es un proceso en el cual vamos a tener conciencia de que tenemos una convocatoria. Después vamos a tener un poco de caos. Después de ese caos vamos a ir filtrando y vamos a tener un poco más de orden. Para escuchar a todos los que voluntariamente hicieron la conformación del huerto o de la comunidad. Entonces es un paso a paso. No es un switch. Entonces yo tengo un año ya en comunidad Susac, pero no ha sido esta cosecha de hoy para mañana. Entonces hacer comunidad no es de un día para otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!